El Bar 12, ubicado en la exestación Duau, fue clausurado por falta de habilitación municipal y por funcionar sin permiso de expendio de bebidas alcohólicas extendido por el REBA, autoridad provincial informaron fuentes oficiales. El operativo fue realizado por personal del Comando de la Patrulla Rural, efectivos de la Comisaría Segunda de 30 de Agosto, al mando del subcomisario Cristian Intile, DDI Trenquelauquen e inspectores de tránsito municipal del ente descentralizado de la localidad de 30 de Agosto. En la clausura preventiva de Bar 12, tomó intervención al Juzgado de Faltas Municipal del Distrito de Trenquelauquen.